hola cracks ya eres parte de esta pequeña familia de youtube ya dejaste tu suscripción y activa hasta la campanita de notificaciones si no lo has hecho te invito a que lo hagas que te suscribas a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te viera ninguno de mis vídeos así que ya sabes deja también tu like y comencemos con el vídeo y bueno chicos ya estamos aquí en otro nuevo vídeo para este canal y bueno chicos como ven en el título de este vídeo lamentablemente garena vuelve a ser de las suyas me volvió a estafar chicos me volvió a estafar garena me estaba chicos no puedo creer todo por sacarme el samurai zombie me gasto más de mil diamantes chicos como más de mil diamantes me estafó no puede ser y ni así lo pude conseguir me faltaba tan solo una luna chicos una lunita ya sabe que para ganar el samurái más de una luna y me gasté casi todo mi dinero que gané en las semanas chicos todo mi dinero casi lo gasté para sacarme este para sacarme este skin que nadie me gusta así que empecemos con este vídeo espero les guste y dejen su buen like chicos empecemos sigan bien y bueno amigos ya estamos aquí en la fiesta en la playa y acabo de recargar mil cuatrocientos setenta y un diamantes para sacarme el samurái chicos no saben cuánto me gusta del samurái así que empecemos damos el de uno de 19 y no nos da nada vamos darle otro de 19 no me dio nada vamos a girar uno de 5 y ojitos nos dio uno buena 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 vamos a girar el otro no nada nos dio vamos darle otro nada me dio vamos darle otro y nada me dio nada me dio chicos qué pedo ahora el otro nada vamos darle otro y no chicos qué pedo no me está haciendo nada en la quiebra en la quiebra no hay nada güey mira qué pedo garen esas estafas como siempre garen esas estafas como siempre mira no me salió nada no me dio nada tendría que darme otra luna de perdido uy ojito salió ahí otro no salió otro buena 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 un salió otro ahí ahora otro si no sale no nos da nada vamos darle fe si sale otro no nos dio nada chicos qué pedo no me está dando nada y luego están todos mis diamantes chicos no me está dando nada esto vamos que me falta solo uno no me salió nada vamos que me sale otro chicos vamos vamos que me tiene que salir otro no nada me da chicos me estoy quedando sin diamantes me estoy quedando sin diamantes y no me sale nada chequen marwin chicos no me está saliendo nada podría ser el fin del hombre araña no me está saliendo nada que pedo chicos estafó todos mis diamantes no puede ser esto chicos me quedé consciente de diamantes y aún recarga más ahora recarga más y bueno acabo de recargar otros 579 diamantes chicos un hombre en la ruina me estoy quedando en la ruina yo voy a mi destino y voy a ganar nada no esta vez si creo que me salga y chicos lo presiento vamos a ver nada nada chico me está estafando garena de plano chicos qué pedo me estafa garena no me está dando nada chicos esos bastardos me mintieron en la quiebra no me da nada que pedo se van a gastar otros diamantes se van a ir otros diamantes a la quiebra que pedo no chico me está dando miedo tengo miedo esto ya me está dando miedo chicos no chicos mis diamantes vamos a ver qué tal son mis últimos diamantes y no es la quiebra no me estaría nada veamos si me sale que bien no 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 no